Los contenidos educativos, tenemos la oportunidad de mejorar los contenidos de los libros que se utilizan en las escuelas. Seis años, ya sé, me quedan menos de cuatro. Apúntele bien. Agrego dos más, porque si los cambian no lo van a hacer de inmediato. Si hay un retroceso, toco madera, que no sea así, pero en el caso de que cambie la política, son seis años con contenidos educativos nuevos, donde se fortalezcan valores culturales, morales, donde se afiance el humanismo, donde se pueda decir nada humano me es ajeno, donde se afiance el civismo, la ética, la fraternidad, el amor al prójimo, donde quede de manifiesto que sólo siendo buenos podemos ser felices. Eso como tronco común, el humanismo, y de ahí la técnica, la ciencia, las matemáticas, la física, la biología, pero con un tronco, humanista, un tronco, humanista.